La sexta fecha es la presentación de un homenaje de Antonio Ramos, por supuesto este año en el coordinador Antonio ha fallecido otros compañeros, pero a mí en este caso sí me permitió que preparar este pedido de homenaje y además, como sabéis, hay una decisión de la Federación de Serillas de presentar a la candidatura Antonio Ramos para el premio medioambiente de este año en el formato oficial, el premio especial de doña Antioquia. Lo primero que yo creo que os acompaña aquí Cristina Isabel de Ramos, Cristina la mujer de Antonio Ramos también, y bueno, que se ha querido ver esta, y porque además Cristina está colaborando muy intensamente en la candidatura Antonio Ramos, ¿vale? Antonio Ramos ahí, está trabajando fundamentalmente en el tema de minería, ha tenido un buen contacto de eventos, con mucha interoperación, pero conmigo justamente ha tenido mucho contacto de minería, yo preparo una pequeña presentación muy cortita y luego habré también, sí, a la hora, por ejemplo, a Manomero, que ha compartido mucho en el consejo de agua, de la condición de agua, después de la participación de doña Antioquia. Bueno, lo primero es esa frase que está ahí en la nota de prensa que está mandada, ¿no?, que es trabajo incansable y arturista de entrevista durante más de 20 años, consiguió éxitos sin precedentes, sin precedentes, sin precedentes, sin precedentes, sin precedentes. Si hay un mismo conductor que ha habido durante todo tiempo el trabajo de Antonio ha sido la misma de Colorado, ¿no? Fundamentalmente él se va a vivir a Serena en el año 2001, que justo cuando se está gestando esa mina, y a lo largo de todo el 2001 hasta ahora, bueno, Antonio ha sido verdaderamente lo que es un vigilante permanente de esa mina. Yo creo que lo primero que podemos hacer es ver un pequeño vídeo de Antonio, que está entablando de esa mina. ¿El sonido va a funcionar? El sonido va a funcionar. 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 Gracias. 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 La planificación es mantener la joya de llevarlo todo a las sedes comerciales, ¿no? Esto es una ya pasada rapida esta era en la foto, y en esto hemos hecho piloto y luego teníamos que mirar todas estas fotos y señalar cada una de las cosas y éste era la documentación que se llevaba directamente a Скarl jet, ¿veis? Que hebt estos detalles ahora, porque finalmente, esto fue concretamente que el 2008, cuando Cuando de esta situación que tenía la corta minera, se pasó a esta, se derrumbó, después de advertirlo y advertirlo que se iba a derrumbar, hubo un problema de contaminación con el arsénico, pero pues una constancia de ocho años, finalmente, al final de los ocho años, de esta contaminación de estos dos, de hecho, que se produjeron en 2008, en 2016, en 2016, ocho años después, se consiguió la sentencia condenatoria por delito contra el medio ambiente, por delito de daño. Entonces, es curioso y por lo menos es importante leer la sentencia y cómo en la sentencia se enumeran las balsas, tal y como se enumeraron en las fotos que hizo Antonio y que conjuntamente las quitamos, las describimos y se las entregamos a Italia. La sentencia está condenada por delito medioambiental a estos tres personajes, profesor Fleury, William Thomas y Vascones, por un delito de inyección de acerco en un acuífero que era reserva de consumo humano para la área metropolitana de Sevilla. Medio de criminalmente. Criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente y un delito de daño en el dominio público. ¿Vale? Es importante. Y ya digo lo que decía aquí, es un extracto de la sentencia donde habla de las sustancias contaminantes, del arsénico, cómo queda probar los hechos que hay estando arsénico, y todo eso se vio porque Antonio hizo vuelo y vio una manchita. Que uno nada más se pueda pensar que tengamos que ser nosotros, y en este caso Antonio, los que nos monté en una avioneta y hagamos fotografía, no tendrá que ir a una administración para hacer tipo de ese tipo de violencia. Que es hacia el obieto. Y que uno puede ver la actitud. Y aquí lo que decía en detalle de cómo, en el propio contenido de la sentencia, no es importante tenerlo entero, pero sí cómo se detallan los números de balsas que esa numeración era exactamente la que Antonio había puesto en su fotografía. El seguimiento hacia continuo, han examinado muchas cosas, pero hasta este mismo año, a principios de año, se derrumbó completamente la misma. A principios de este año. Ya han vuelto a reabrirlas, y ya están volviendo a tener otros problemas, pero se derrumbó completamente esa misma. Otro aspecto muy importante, y por eso la nominación que nosotros proponemos a la candidatura, es el trabajo respecto a Doñana. El trabajo respecto a Doñana, y esto fue uno de los más importantes, se casó ahora Antonio, que aparece ahí en la foto de Cervarillo. Podría comentar también algo, cómo llevar una bolsera, el informe sobre nuevas amenazas para la conservación del parque a Cervarillo de Doñana. También eso ha tenido su repercusión, que también fue muy pesado, ya lo contará Juan. Bueno, la palabra no ha empezado, era muy insistente, muy consistente, pesado, pesado, pesado. Permiso a la familia, utilizo la palabra pasada, era muy pesado, y entonces la comisión de agua, insistió, insistió, insistió. Y finalmente, por ejemplo, todo el tema de sobrecordación de la crífero, algunas cosas últimamente, ya lo explico ahora tengo cuando, se han conseguido. Esta era la portada del informe que se presentó en Dussela en 2013. Esta es una foto de Antonio allí en el Parlamento, cuando fue a esa visita de ojos con Antonio Amarillo. Está por aquí Antonio Amarillo, ¿no? Esta es una foto de Antonio en la puerta de la universidad, porque la otra gran tema que ha intervenido últimamente mucho ha sido Río Tinto. Él tenía ahora mismo una preocupación enorme con las balsas de Río Tinto, la situación de esas balsas, que son mucho más grandes que las de Narconia, que desde el 2015 se están volviendo a reutilizar, que se están volviendo a hacer recrecimiento, muchas cosas que se asemejan a lo que pasó en el Narconia. Y de hecho, hay un informe que todavía no se ha hecho público, lo digo aquí por primera vez, algo puesto ahí, de un americano que ha venido en este mismo año, ha hecho un informe técnico y la conclusión es que en cinco años hay un 50% de probabilidad de que esas balsas reviencen. Ese es el informe que ha hecho el técnico, que lo escucharéis en este mismo mes, se hará público hoy en día. La preocupación de Antonio fue, otra vez, hacer todos los vuelos que podía. Está la situación de las balsas de las mineras de Río, que son inmensamente grandes y tienen unos efectos importantes de construcción, que ha provocado rupturas en otras balsas en el mundo recientemente. Esta es, se ve aquí en Lara, donde él mismo se montaba. Y este, quería ponerlo porque es un texto de las cartas de apoyo que se presentan para la candidatura, una de las cartas de apoyo ha sido del fiscal de la Nación. Yo lo llamé, se lo pregunté, en principio se lo pregunté con mucha cautela porque pensé que además un fiscal podía no poder hacer este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, él lo consultó, él lo dio y que siempre que fuera el apoyo a una persona, si podría, más complicado hubiera sido un apoyo institucional a una organización como Ecológica, porque puede comprometer su independencia futura en muchos procesos. Y es lo que dice, ¿no? Durante los últimos 12 años he tenido ocasiones de mantener un rosa encuentro y entrevista con Antonio, en bastantes ocasiones, como promotor de denuncia de grado de delitos ambientales, pero también en otras formas. A pesar de las discrepancias y con ocasiones tuvimos en el enfoque de la repercusión jurídica de los asuntos de los que hemos tratado, donde, desde a todos, siempre fue reticuloso por nuestra actividad fiscal, tengo sobrada constancia del su alto grado de formación teórica y práctica en la materia, de su excepción al compromiso con el interés público y con la constante defensa de los valores colectivos y ambientales de Andalucía. Quiero refletir especialmente a la obra desarrollada en defensa de la presentación del espacio natural de la mañana y en su eficaz modo de instalar la administración a hacer cumplir la legalidad. Esta es una de las documentaciones que se ha presentado, firmada por el fiscal, para que le hagan una doncia. Esto es lo que hablaba de uno de los resultados que recientemente ha llegado, en marzo de 2009, que la Comisión de Vecisiones del Parlamento ha aprobado un informe en donde se reclama que se cierre el bolso ilegal y de los proyectos casísticos. Esa es alguna de las cosas que se llevaron a Bruselas en 2003. Y aquí ya pongo algunas de las fotos con compañeros y con Juan Romero, en el Consejo de Participación de Doniana, con Iñaki, no sé exactamente dónde, en alguna asamblea, con Juan Cuesta, también hubo una otra asamblea o foro, conmigo, después de la asamblea confederal de Sevilla del año pasado, la última reunión es la del área de minas a nivel estatal, donde participó Antonio, y esta es la portada de la memoria explicativa que hemos presentado a la candidatura de Antonio Ramos para el Premio Medio Ambiente. Y por mi parte, pues, darle la gracia, en este caso, a Antonio, pues todo ese, todo ese, lo que por lo menos yo personalmente he aprendido. Y ahora, pues, me gustaría, por lo menos, bueno, pues, hablar de todo lo que él ha compartido, dentro de lo que él ha compartido en el tema de la reunión. Bueno, hablar de Antonio es un poco difícil, es que es reciente, y son muchos años, muchísimos años, y os voy a contar cómo conocía Antonio. Todo el mundo se lo conocía, se estudia en La Parra, de momento, en La Parra, como un elefante en una bacharrería, entregaba, y, oye, entró diciendo, bueno, y tú quién eres para obtener.